Hola jardineros, bienvenidos a mi pequeño jardín mágico, estoy muy feliz y emocionada, no se imaginan cuánto amigos porque cuando hago este tipo de contenidos que les quiero mostrar productos que son 100% efectivos y científicamente comprobado, más me emociona amigos porque créanme que es 100% efectivo este producto que les voy a mostrar sirve para revivir plantas que se están muriendo amigos sirve para revivir sustratos, para plantitas que tenemos en agua, para revivirlas para las plantas exóticas, en especial para plantas suculentas y sabe que lo mejor que este producto es utilizado por muchísimos cultivadores o huerteros amigos, otra cosa que me encanta es que es el mejor enraizador del mundo así es que yo propago mis plantas, quédate aquí amigos y por favor compartan este video para que se motiven a tener plantitas en casa se trata de este producto maravilloso, agua oxigenada, pueden utilizar cualquier marca lo pueden conseguir en droguerías, en tiendas, en farmacias, donde ustedes quieren tienen que utilizar volumen 10 al 3% solamente, bueno este es el que yo utilizo desde siempre y me ha funcionado de una forma maravillosa bueno amigos, vamos a empezar por recuperar nuestras plantitas que estamos perdiendo que ya no tienen un buen desarrollo, que ya no quieren pues crecer esta penta amigos, esta penta le cayó una cantidad de plaga y por si estas plantas se ponen muy feitas, por eso debemos estar siempre limpiándolas bueno vamos, esta rama ya no tiene salvación, ya vamos a quitarla de aquí porque sinceramente ya mire, como está el centro del tallo, ya seco, ya no tiene salvación pero esta si, esta plantita se va a limpiar, se va a quitar, se le va a quitar muchas hojas malas ramitas malas, hojitas malas, se le hace una poda como recupera plantitas que se están queriendo morir y que no tienen un buen crecimiento y desarrollo pues de la siguiente forma amigos, mira esta también, estaba bonita de un día para otro se puso así, estancada, no quiere crecer pero bueno llegó el momento de empezar a salvarlas a un litro de agua vamos a agregarle tengan pendiente de esto amigos una cucharada sopera de agua oxigenada no se pueden pasar jardineros de este producto porque puede quemar las plantas bueno, que van a hacer, con esto ustedes van a regar su plantica así, regan su plantica esto lo van a hacer amigos una vez a la semana hasta que la planta empiece a recuperarse que ustedes vean que ya sus hojitas están verdecitas esta es la forma de recuperar tus plantas que usted está perdiendo y que ya quedaron súper estancadas y no tienen un buen desarrollo el agua oxigenada permite que el sustrato se oxigene y regenera las raíces así salvamos las plantas y salvamos las raíces nuevamente y que el agua oxigenada permite que las raíces absorban más nutrientes vamos a recuperar sustratos cuando nosotros se nos muere una planta y queda el sustrato en la maceta no lo boten jardineros, nunca hagan eso, vamos a recuperarlo resulta que el agua oxigenada tiene un átomo adicional que es de oxígeno que hace que recupera los suelos gracias a ese componente porque vuelve a activar los microorganismos buenos cuando la planta se muere pues se lleva todos los nutrientes este es el sustrato que vamos a recuperar ¿qué vamos a hacer amigos? vamos a regar con agua oxigenada a un litro de agua una cucharada sopera de agua oxigenada esto se lo vamos a hacer una vez a la semana vamos a echarle agua oxigenada durante un mes para recuperar este sustrato y volver a trasplantar nuestras plantas pero ojo con este dato mientras que este sustrato se va recuperando usted va a hacer algo mejor dicho usted tiene que hacer algo que va a ser mucho más efectivo para recuperar el sustrato en ese transcurso del mes tú vas a picarle verduritas amigos verduritas resulta que cuando estas verduras se van descomponiendo va creando microorganismos esenciales para el suelo ¿qué pasa? que todas estas verduritas que tenemos en nuestra cocina aportan potasio, nitrógeno, fósforo, hierro que van a quedar en el sustrato entonces cuando tú cuando ya esto se descomponga en el transcurso del mes cuando usted siembre esta planta amigos mira esta planta va a crecer de una forma espectacularmente hermosa esto lo que ustedes tienen que hacer durante un mes para recuperar ese sustrato viejo que tienen ahí no lo boten amigos la única forma ideal de recuperar es sustratos y aportarle nuevamente ingredientes naturales a su planta esta es la otra forma de que este maravilloso producto del agua oxigenada hace a nuestro jardín amigos de mi corazón si usted cultiva planticas en agua usted no se imaginan la maravilla que el agua oxigenada hace a estas plantas gracias a su átomo adicional que tiene de oxígeno amigos esto es maravilloso entonces que van a hacer ustedes digamos que aquí tenemos una tacita de agua no importa si son tres o dos tacitas de agua como es un agua que va a estar estancada aquí vamos a agregar una tapita el agua oxigenada le va a ayudar a estimular el crecimiento de sus raíces solamente cada 15 días para regar nuestras plantas de interior amigos esto es algo maravilloso ustedes no saben sus planticas que tenemos dentro de casa o tenemos bajo techo que no están recibiendo la fotosíntesis correcta amigos esto es algo súper importante ya a este oxígeno que va a recibir nuestras plantas bueno a un litro de agua lo mismo yo siempre siempre les doy de ejemplo el litro de agua para no complicarnos una cucharada llena de agua oxigenada y regamos nuestras plantas de interior regar tus plantas con agua oxigenada facilita la absorción de nutrientes así tus plantas se van a desarrollar mucho más sanas van a tener un crecimiento de raíces y una mejor floración es ideal como fertilizante ya que ayuda a nuestras plantas que absorban más nutrientes a través de sus raíces ya regamos nuestras plantas con agua oxigenada las plantas de interior y si la tiene dentro de casita hágalo amigos también te recomiendo te súper recomiendo que pulverice las hojas miren amigos van a recibir oxígeno esas hojas que no están recibiendo una buena iluminación o si las tienen muy dentro de casa lo mismo jardineros pulverizamos las hojas te lo recomiendo para todo tipo de planta pero en especial las que están dentro de casa entonces miren riega tus plantas riega las hojitas por debajo por encima esto le aporta nutrientes y le está aportando oxígeno amigos a la planta lo hacemos en ensayo si tus plantas no crecen rieguelas con agua oxigenada y verás cómo empiezan a crecer con mayor velocidad ya que oxigenan sus raíces este producto es uno de los más grandes estimuladores de raíces tiene lo mejor es ideal como insecticida el agua oxigenada es un pesticida natural es ideal para mantener alejada cualquier tipo de plaga en las plantas así que si tienes suculentas o plantas llenitas de flores que no le puedes aplicar químicos porque tumba las flores te recomiendo el agua oxigenada también como preventivo yo fumigo mis suculentas dos veces a la semana porque el jardín de la parte de acá mis plantas llenas de flores estoy combatiendo una plaga que me invadió mis trinitarias entonces estoy luchando con esa plaga y se han querido venir algunas para mi jardín entonces ya han venido pero con esto las he venido erradicando como ven amigos de mi corazón aquí tengo todas mis suculentas para combatir los pulgones que esos son los que se me han venido han querido venir acá a mis suculentas estas planticas son muy delicadas he venido de hace días haciendo esto que les estoy mostrando para acabarlas y sobre todo para prevenir rieguen el sustrato amigos es importante regar las suculentas con agua oxigenada ya que les está aportando oxígeno al sustrato y hace que los microorganismos buenos se activen estimula el crecimiento de las raíces y así sus plantas absorben mucho más los nutrientes entonces esto lo van a hacer amigos una vez a la semana este producto aleja cualquier plaga como los nematodos los pulgones los ácaros los hongos y los huevos úsalo también para prevenir traten en lo posible de no utilizar agua del grifo para regar tus plantas especialmente jardineros en suculentas o plantas exóticas ustedes no se imaginan lo que causa el daño que le causa esta agua a las plantas ya que esto contiene mucho clor y mucho cal hace que nuestras plantas se estanquen y no crezcan entonces lo mejor que te puedo recomendar si no tienes agua oxigenada es que llenes el tanque como yo lo hago que lo dejo todo el día o unas horas para que se vaya evaporizando ese cloro y ese cal pero si ustedes tienen afán así pueden ayudar a tu agua para poder regar tus plantas ven y te digo aquí tengo 2 litros de agua amigos agua del grifo vamos a agregar 2 cucharadas grandes de agua oxigenada esta agua ya esta libre de cloro el agua oxigenada mejora la calidad del agua del grifo purifica el agua quita esa cantidad excesiva de cloro es importante regar en la tarde noche o en la noche porque es donde las plantas absorben mas cantidad de oxigeno aunque no lo creas el agua oxigenada es de suma importancia y utilidad en la jardinería amigos de mi corazón resulta que yo compre una rosa del desierto que venía con plaga este he venido he venido fumigándolas con agua oxigenada especialmente donde están las flores y los brotes porque amigos porque como les acabo de decir hay pulgón miren aquí está el pulgón y aquí están unos brotes de flores si yo fumigo con un insecticida químico o una insecticida muy fuerte me va a quemar los brotes y esto voy a perder mis flores entonces te recomiendo hacerlo yo lo estoy haciendo dos veces a la semana como llegó esta planta llena de miren es que es increíble como me la vendieron llena de plaga entonces yo no puedo tener mis plantas así esto negro que ustedes ven por aquí donde es que está bueno miren esto negro que ustedes ven aquí esto es un hongo amigo esto es un hongo que les da a las plantas mire cómo está así me las enviaron esta fue las plantas que compré escondidas y obviamente me las mandaron llenas de plaga porque si yo estoy allá enseguida pido la rebaja porque estos son gastos que uno tiene que hacer bueno les pido el favor de que compartan estos videos con amigos y familiares visiten mis redes sociales facebook tiptoe instagram amigos que estoy como mi pequeño jardín mágico donde estoy montando mucho contenido cortico para que ustedes también estén pendientes de lo que yo monto bendiciones para todos te los aseguro que te va a servir muchísimo muchísimo